Te juro que siento que ya se están acabando las opciones Y para romper contigo hoy me sobran las razones Pero déjame que me vaya un tiempo Yo sé que quizás es la rutina que nos pone jaque mate Pero antes que la costumbre nos gane en este combate Solo déjame que me vaya un tiempo Puede que volvamos a querernos locamente Que nos extrañemos, nos necesitemos O por el contrario que este adiós se apagará siempre Lo que yo sugiero es que lo intentemos Que nada perdemos Que nada perdemos Y tal vez nos enamoremos Antes que este amor se convierta en odio Antes que ya no queramos ser novios Necesitamos un respiro, obvio Nadie muerto, esto no es un velorio No es un hasta nunca, es un hasta luego Si queremos llegar hasta viejos No debemos que nos mate el ego Tú estás cerca y yo te siento lejos Y no es un hasta nunca, es un hasta luego Si queremos llegar hasta viejos Ay no debemos que nos mate el ego Que no es un juego Puede que volvamos a querernos locamente Que nos extrañemos, nos necesitemos O por el contrario que este adiós se apagará siempre Lo que yo sugiero es que lo intentemos Que nada perdemos Que nada perdemos Que nada perdemos No, no, que nada perdemos Caliente, caliente